Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video Sí, compré cámara Compré la Blackmagic Cinema Pocket Cámara 4K Y vamos a estar haciendo el unboxing Explicando como lo que trae y todo esto Vamos a ver que tal está esto Vamos a destaparla ¡Ay, tengo miedo! Bueno, aquí la tenemos Tengo nervios de abrirla A ver Tenemos aquí, dice Welcome Blackmagic Thank you for selecting Blackmagic Design Grandpretty Este debe ser lo más importante Cada vez que compramos un producto Blackmagic, en este caso esta cámara Nos viene con el DaVinci Resolve Que es el software de Blackmagic Y podemos usarlo Aquí tengo la tarjeta Y del otro lado Viene el código Y acá Trae el software Por si no tienes internet Solamente lo instalo desde acá Trae el cargador Y los diferentes tipos de pines Por si necesitas Estar en otro lugar O si eres de otro lugar En este caso aquí estamos en Colombia Y se usa este de las paticas Que voy a sacar solamente este Cuando yo viaje por el mundo Usaré estos otros Lo juro Y ya está Una batería Montura de LP Aquí Y aquí viene Se rompió el papelito Bueno Vamos a prenderlo Se siente enseguida El abaniquito aquí abajo Y ya tiene como un respiradero Para empezar Para empezar es táctil Eso es interesante Ya la ensucié ¿Qué me gusta de esta cámara? Esto es algo que me parece muy genial De esta cámara Al ser una cámara de cine Básicamente tenemos acceso a mucha metadata Que con cualquier cámara Ya sea como con una GoPro O con una Handycam No tendríamos En este caso Tendríamos información bastante importante Que podremos configurar Según como nosotros querramos Por ejemplo Podemos decir en qué escena estamos Qué toma estamos Qué información de lente tenemos Es decir si es interior o exterior Día o noche Podemos marcarlo como una buena toma Acá tenemos funciones Nuestro palanca de prendido y apagado Un botón para grabar aquí Y otro acá Esta cámara no toma fotografías Este botoncito que está aquí Lo que hace es sacar un estilo De un frame del video Tenemos botones de ISO Shutter speed White balance Balance de blancos Tenemos nuestras entradas de micrófono acá Que son estéreo Tenemos lo más importante En qué formato graban Esto es lo que nos diferencia De cualquier otra cámara Esta cámara en especial De Blackmagic Graba en un formato RAW Que como su nombre lo dice Es un formato en crudo No tiene una corrección de color No tiene nada Simplemente tiene muchísima más información Para el momento de la postproducción En la corrección de color Tenemos entre RAW Y aquí calidades Tenemos ProRes En ProRes tenemos High Quality 4.2 Un Low Y un Proxy Nuestras resoluciones 4K DSi Ultra HD Y HD En Proxy Solamente nos deja grabar En esas tres En Blackmagic Pro Si tenemos nuestras opciones completas Aquí tenemos otra pestaña En la que tenemos El rango dinámico Tenemos rango dinámico video Video extendido Y Film El mejor rango dinámico Que tiene esta cámara Es Film Te permite elegir El área del sensor Si es 4K O hacer un recorte A HD El Frame Rate Con esta cámara Podemos grabar Hasta 60 cuadros Por segundo Usando 4K Podríamos hacer 120 Pero nos va a hacer Un crop De la imagen Es decir No estaríamos usando Nuestros 4K Podemos elegir En qué grabar Si en una Cephas Card O una SD Aquí tenemos La entrada de la CESO Y la entrada de la SD Con esta cámara Podemos grabar Directamente Un disco duro Por la entrada USB-C ¡Ay Volpi! ¡No te caes! Tenemos una entrada de audio Tenemos nuestra entrada De corriente Que es como la que yo tengo Aquí en estos momentos Por cargador Tenemos nuestra entrada HDMI Para grabar un monitor O simplemente usarlo De previsualización Como yo lo estoy haciendo Con este cablecito A mi otro monitor Para audífonos Y una entrada de micrófono En cuanto a los setting Del monitor Podemos hacer Muchas cosas interesantes Por ejemplo Podemos decir Que queremos Solo información En el LCD En el HDMI O en ambos Entonces yo quiero Que en el LCD Que es esta pantallita Que estoy viendo Me muestre Un display de LUT La Zebra O el Focus Assist O lo que yo quiera Y de pronto En el HDMI Que es la señal Que yo estoy viendo En mi monitor No quiero que salga Esa información Entonces simplemente De aquí la deseleccion Podrá dejarle solamente El LUT Para que el director O la persona que esté viendo Vea la imagen Con corrección de color Y no lavada En las opciones de audio Tenemos Cómo lo queremos mandar Si queremos El micrófono izquierdo El micrófono derecho Mono La entrada de XLR Esta de acá Que si va a ser Una línea de XLR O si va a ser Un micrófono O nuestra entrada 3.5 Que es esta Que está aquí Si queremos Que el audio Sea solamente Por un lado Monofónico Izquierda Derecha Derecha O ninguno Es decir Ese señal Estaría muteado Tenemos para controlar El volumen De los audífonos Y la sensibilidad Del micrófono Podemos mandarle Un phantom power A nuestro XLR Pero como no está conectado No lo detecta Podemos cambiar Los parámetros De nuestro audio En el setup Si queremos verlo En shutter speed O en shutter angle Que en shutter speed Ya vas a ir 1.12 Que estas medidas Las conocemos Mucho más Por las cámaras De SLR Que pues los que estén Familiarizados Entenderán un poquito más Y los que estén Ya más familiarizados Con el video Usamos shutter angle Y sale en grados Ok Podemos cambiar La frecuencia Del shutter Si lo queremos En 50 60 Hz Podemos tirar Taint code Estabilización de imagen Aquí tenemos Para configurar Las funciones Que están aquí arriba Entonces Si yo quiero cambiar Alguna de estas funciones Simplemente vengo aquí Y digo Ok La función 1 Quiero que me muestre El false color Solamente en el LCD O el HDMI La función 2 Que es este otro Segundo botón Quiero que me muestre En safe area De hacer Que me lo muestre Solamente en el HDMI O en el LCD O donde yo quiera Tenemos un par de presets Que podemos como Decir Este Voy a grabar Voy a grabar una serie Cierto Entonces yo le pongo aquí Como Serie Doku Bolt Una serie de Bolt Update Entonces Me meto aquí Le digo aplicar Y ya tengo Todos los cambios De esa serie También puede importar Presets Aquí en los LUTs Tenemos como estamos grabando Si queremos Pocket Film 4K Rec 2020 Hybrid LUT 4K Film Y 4K Film Tu vídeo Que mal inglés Ya según la necesidad Sean los gustos Que tú quieras Y ya Eso es todo En cuanto a LUT Tenemos aquí Un botoncito De autofoco Autopadariris Lo que puedo decirles Es que está preciosa Acá tengo una palanquita Para el shutter speed O el iris Depende de lo que estemos Acá adelante Tenemos otras opciones De respiración Recuerden que Como son cámaras de cine Se pueden llegar A calentar un poco Entonces Se invierte bastante En esto de la Refrigeración De esto No sé qué hacer con esto Porque Ya tengo Una licencia De Blackmagic Acá tengo la mía viejita Que es la 15 Y aquí está la 16 En realidad No hay diferencia alguna Porque puedes Actualizarlo desde internet Solamente tienes que tener Esta licencia Que es lo importante Esta tarjetita Que está aquí Empecemos por lo bueno Lo bueno Tenemos calidad de cine Por muy bajo precio En realidad Esta cámara Está costando ahorita En el mercado 1500 dólares Más o menos Que son como 5 o 6 millones de pesos No estoy seguro Por ese precio Para tener una calidad de cine Está súper súper bien Súper económico Toda la información De Metadata Que ya les había mostrado Que me parece Súper súper útil Los modos de refrigeración Que son súper importantes Lo de los micrófonos No es relevante Porque si grabas cine En realidad No es O cine O videoclips O algo como Calidad profesional No es que necesites Un súper audio En realidad Los preamplificadores Al menos De esta De esta entrada No son nada buenos No sé si De esta línea De XLR Puede ser una mejor señal Pero 3.5 Son muy muy malos Y es entendible Es una cámara Para cine De bolsillo No necesitan Invertirle tanto dinero A un preamplificador Para la cámara Pues normalmente En cine Hay otra persona Que tiene un equipo De sonido especializado Solamente para eso Es como si a ese equipo De sonido Le metieran una cámara 4K O sea no tiene sentido O si No lo sé En fin La metadata también Está cool Esto que puedes Setear El project name Decir el nombre Del proyecto Polocar el nombre Del director Quien está haciendo La cámara Y que cámara es Si es la A O la B Operador de la cámara Otro punto Es que me encanta Que puedes grabar Directamente A un disco duro Externo Por el cable USB-C Siento que Es una ventaja Bastante grande Otra cosa Es que tengo salida Directamente a HDMI No es como otras cámaras Que tengo que comprarme Un convertor Un conversor Mini HDMI O no sé qué O DCI O Anyway Tantos conversores que hay Simplemente ya tengo HDMI Y puedo conectarlo A cualquier otro dispositivo HDMI Y usarlo en monitor Me gusta que no solamente Me dan una opción Para grabar En SD Sino que también Me dan la opción De grabar En otro tipo De formatos Como son El CFAS 2 O CF2 Que es un poquito Costoso este tipo De tarjetas Pero son muy muy buenas Y son muy rápidas Si queremos grabar En RAW Una CF O un disco duro Que otra cosa Es que me gusta Que tenemos calidad Pro y ProRes O sea en ProRes Yo podría sacar Productos De muy muy buena calidad En ProRes High Quality O hasta 4.2 Nunca he probado El LT Y el Proxy Y en Blackmagic RAW Vamos a tener Muchísima más información Al momento de editar Pero esa información Se puede pesar Muchísima más Obviamente ¿No? ¿Qué no me gusta De esta cámara? Y es Son dos cosas En realidad Uno Es su montura LP Esta montura Si la consigues En muchas partes Y no es tan costosa Como uno creería Pero es muy pequeña La capacidad Para una cámara Como esta Por ende Esta batería No nos va a dar Más de 30 minutos De video Aproximadamente No me gusta Eso Otra cosa Que me desagrada Un poquito Es que al tener La calefacción Acá No puedes usarla Como cualquier otra cámara Que uno normalmente La usa Y está así Como Entonces siempre Este calor Te va a hacer Sudor Te va a sudar Un poquito Las manos Y yo que Pues sudo bastante Me incomoda un poco Pero Como repito Esto normalmente No es para usarlas Como usarías Cualquier otra cámara Porque al ser una cámara Gama baja Media Más o menos Normalmente Tienes que tener un grid Como el que estoy usando En la cámara acá Todos tienen solución Tienes como Comprarte un grid Y lo de la batería Básicamente Comprar O Muchas baterías De estas LP O Una mejor solución Es Venden Muchos adaptadores Ya sea para una V-mount Que se Cuelguen En ciertas partes De la cámara Y ya tienes batería Para un día Dos días de rodaje Sin cambiar la misma batería Otra cosa que no me gusta Es La montura Micro 4 tercios Digamos que Es un poco más compleja Más costosa De conseguir La micro 4 tercios O una montura canon Y bueno Ya es de gusto A algunos les gusta Este sensor micro 4 tercios A algunos les gusta Full frame Esta A diferencia De la 6K Que es la que le sigue No tiene ninguna otra diferencia Simplemente En el tamaño del sensor Y la montura De este sensor Que no es full frame Es un poquito menos De full frame Y es canon Montura canon Y la va 6K Pero el sensor No te da como Un mejor RAW No te da como Más profundidad de vida En color No te da más opciones Simplemente Es estas mismas especificaciones Que les estuve diciendo Con un sensor 6K Y montura canon Creo que esto ha sido todo por hoy Cualquier inquietud De la cámara Que quieran saber Pues me escriben Ahí puedo decirles que Si tiene solución Si no tiene solución O si toca vender la cámara O si la botan O lo que quieran hacer Ay mi amor Despídete Despídete papá Creo que así Esto es todo por hoy Recuerden que yo soy Salomón Jaraba Este fue un unboxing De la Blackmagic 4K Cinema Pocket Dejen en los comentarios Que les pareció este video Si quieren que haga algo Como más unboxings De cosas que vaya comprando En el camino No olviden de seguirme En mis redes sociales Arroba Salomón Jaraba Pásense a saludar Un ratito por allá Y Díganme si les gustó Este tipo de videos Hasta la próxima